y esta pareja esta pareja está detrás de la cartera de la señora y tiene el bolso abierto y ya corre y ellos corren atrás la señora entra con el bolso abierto y ella hace el primer intento hace la señal ahí para que está detrás de la clienta ahí, 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 ahí claro, la señora hoy tenía el bolso abierto ya he dado cuenta ahí donde viene a robarla ahí, 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 ahí ahí es el primer el segundo intento y saca la billetera ese es la cuarta ellos son los ladrones la parejita esa pareja que no se me ha dado cuenta que no se me ha dado cuenta de la señora